beata laura vicuña ofrece su vida por la conversión de su madre nacimiento y familia laura nació el 5 de abril de 1891 hija del matrimonio entre jose domingo vicuña militar vinculado a una de las familias más importantes de chile y mercedes pino quien no era estimada por los parientes de su esposo a causa de su clase social era considerada pobre laura fue bautizada en la parroquia de santa ana en santiago en la misma pila bautismal donde pocos años más tarde sería bautizada santa teresa de los andes crisis política en chile en ese momento chile estaba en una crisis política que había desembocado desde enero en una guerra civil al terminar la guerra la familia vicuña fue perseguida y jose domingo debió alejarse de santiago murió en 1894 luego del nacimiento de su segunda hija julia amanda por lo cual mercedes pino y sus dos hijas quedaron en la pobreza y fueron portadoras de un apellido perseguido en este contexto la madre decidió buscar refugio en argentina al principio mercedes buscó algún trabajo para poder costear los estudios de sus hijas llegando a la estancia las mercedes perteneciente al capitán mariano fosbury quien la recibió como empleada doméstica allí estuvieron aproximadamente entre cinco y seis meses luego se trasladaron a orillas del río kilquihue donde se encontró con manuel mora dueño de la estancia local quien maltrataba a la madre de laura presionándola para que accediera a ser su concubina a cambio de ello accedió a costear los estudios de sus hijas por lo que mercedes aceptó con las hijas de maría auxiliadora en el año 1900 la hora y su hermana ingresaron al colegio las hijas de maría auxiliadora de la congregación salesiana fundada por san juan bosco en junín de los andes donde fue instruida en la fe cristiana según sus palabras era feliz en el colegio al cual llamaba mi paraíso las hermanas la consideraban una niña devota llena de caridad hacia sus compañeras y fiel en sus deberes cotidianos el pecado de unión libre allí en clase de religión al oír que la profesora dice que a dios le disgustan mucho los que viven en unión libre sin casarse la niña cae desmayada de espanto en la próxima clase de religión cuando la religiosa empieza a hablar otra vez de unión libre la niña empieza a palidecer la profesora cambia del tema pero consulta el caso con la hermana directora del colegio a quien le dice porque será que la hora vicuña se asusta tanto cuando se habla del pecado que es vivir en unión libre la madre superiora le aconseja vuelva a tratar ese tema y si ve que la niña se asusta cambie de tema así lo hace la ahorita se ha dado cuenta de un gravísimo mal su madre el ser que ella más ama en el mundo después de dios y la virgen su mamá mercedes vive en pecado mortal y está en grave peligro de condenación eterna esto es terrible su vida por la conversión de su madre y la hora hace un plan ofrecerá su vida a dios con tal de que la mamá abandone a ese hombre con el cual vive en pecado comunica su plan al confesor el padre cristanelo salesiano él le dice mira que eso es muy serio dios puede aceptarte tu propuesta y te puede llegar la muerte muy pronto pero la niña está resuelta a salvar el alma de la mamá a cualquier costo y ofrece su vida al señor dios en sacrificio para salvar el alma de la propia madre consagra su pureza a la virgen maría en el colegio es admirada por las demás alumnas como la mejor compañera la más amable y servicial las superioras se quedan maravilladas de su obediencia del enorme amor que tiene por jesús sacramentado y por maría auxiliadora el día de su primera comunión ofrece su vida en sacrificio a jesús y al ser admitida como hija de maría consagra su pureza a la santísima virgen maría no permite ser irrespetada la hora va a pasar vacaciones en donde vive su madre manuel mora intenta abusar de ella pero la hora no lo permite prefiere ser abofeteada y azotada brutalmente por él pero no admite ningún irrespeto a su virtud desde entonces manuel mora aprende a respetarla su enfermedad en una gran inundación que invade el colegio la hora para salvar la vida de las más pequeñas pasa largas horas de la noche entre las heladas aguas sacando niñas en peligro y debido a esto adquiere una dolorosa enfermedad en los riñones dios empieza a aceptar el sacrificio que le ofreció para salvar el alma de su mamá la hora poco a poco empieza a palidecer y a debilitarse siente una enorme tristeza al oír de los superiores que no podrán aceptarla como religiosa porque su madre vive en concubinato sigue orando por ella cae en cama con dolores intensos y vómitos continuos su cuerpo se retuerce del dolor la vida de la hora se está apagando aún así declara señor que yo sufra todo lo que a parezca bien pero que mi madre se convierta y se salve confiesa la promesa a su madre antes de entrar en agonía la madre se acerca y la hora le confiesa su ofrecimiento a dios mamá desde hace dos años ofrecí mi vida a dios en sacrificio para obtener que tú no vivas más en unión libre que te separes de ese hombre y viva santamente mamá antes de morir tendré la alegría de que te arrepientas y le pidas perdón a dios y empieces a vivir santamente y le contesta doña mercedes llorando a hija mía entonces yo soy la causa de tu enfermedad y de tu muerte pobre de mí o mi la horita que amor tan grande has tenido hacia mí te lo juro ahora mismo desde hoy ya nunca volveré a vivir con ese hombre dios es testigo de mi promesa estoy arrepentida desde hoy cambiará mi vida entonces la hora manda a llamar al padre confesor y le dice padre mi mamá promete solemnemente a dios abandonar desde hoy mismo a aquel hombre la madre y la hija se abrazan llorando muerte de la hora desde aquel momento el rostro de la hora se torna sereno y alegre siente que ya nada le retiene en esta tierra la divina misericordia ha triunfado en el corazón de su amadísima madre su misión en este mundo ya está cumplida dios la está llamando al paraíso recibe la unción de los enfermos y su última comunión besa repetidamente el crucifijo a su amiga que reza junto a su lecho de moribunda le dice que contenta se siente el alma a la hora de la muerte cuando se ama a jesucristo y a maría santísima lanza una última mirada a la imagen que está frente a su cama y exclama gracias jesús gracias maría y muere dulcemente el 22 de enero de 1904 iba a cumplir los 13 años la madre tuvo que cambiarse de nombre y salir disfrazada de aquella región para verse libre del hombre que la perseguía el resto de su vida llevó una vida santa beatificación la hora vicuña fue beatificada por el papa san juan paulo segundo el 3 de septiembre de 1988 en medio de las celebraciones del centenario de la muerte de san juan bosco beata la hora vicuña ruega por nosotros